Disfruta la lluvia y disfruta del sol Disfruta la familia, buena compañía Disfruta del hip hop Bueno, en el concierto nosotros vamos a mostrar cinco temas Entre los cuales uno es instrumental y los demás son con pistas de cumbia, rap, reggae Todo mezclado con rock, cosa que a mí en mi liceo nunca se dio Así que bacán, gracias a Malotún por la invitación Es una clase que se va a hacer a estudiantes de primero medio En los cuales vamos a presentar distintos temas Pero de distintos objetivos de aprendizaje que los chicos tienen en el currículo Entonces se van a abordar ciertas cosas que ellos tienen que ver Basándose en la música, en las letras, analizando las métricas Cuando nosotros hicimos la opción de dar un paso por potenciar las artes y la cultura en nuestro liceo Todas estas iniciativas, como la propuesta que trae Malú Nortiga Sin duda nos permite acercarnos a eso y acercar a los estudiantes A los protagonistas de hoy día, por qué no decirlo, la escena en nuestra ciudad Y cuando generamos esa cercanía y ese vínculo También animamos a que los chiquillos vean que un artista es una persona común y corriente Con ganas de decir algo, con ganas de hacer conciencia sobre algo Y de mostrar el arte que es tremendamente importante en la cultura de todo pueblo Como liceo, para nosotros viene a ser una oportunidad Poder disfrutar de un concierto didáctico Donde existe la oportunidad de interactuar, de conversar Y de escuchar, por supuesto, buena música Está muy bueno el concierto porque es una forma muy didáctica de aprender nuevas cosas ¿Qué te pareció la música de Déjate Escapar? Bueno, variada, así tiene que ser Bueno chiquillos, ¿cómo está el ánimo? ¡Más fuerte! ¿Cómo está ese ánimo? ¡Buena! Vamos a meter un poquito de leche Vive pola y vacila por el resto No importa lo que piensen Lo que diga el resto Y si nacimos ¡Fue pa' ser feliz! ¡Feliz, feliz! Hoy día estuvo bastante intenso Estuvo motivado Y los chicos son apañadores Apañan caretos Son bien motivados Y está bien que sacan este tipo de actividades en los colegios Porque igual estar todo el día de repente Haciendo lo... O sea, no lo mismo Pero en las clases medio encerrados entre comillas Los puede aburrir Y quizás este tipo de actividades Los beneficia para... Que les interese la música Y en verdad da igual Y como era con interacción con ellos También se pudo conversar a rato Así que estuvo bastante bonito ¿Qué te pareció la música de Deja de Escapar? Bien, me debatía... Me debatía alto Sí ¡Suscríbete al canal!